Soy Lorena Ruano, directora de la División de Estudios Internacionales del SIDE y Cátedra Jean Monnet de Estudios de la Integración Europea. Con los fondos que me dio la Comisión Europea por esta cátedra, dirigí un proyecto que estudia la relación entre la política exterior de la Unión Europea y las políticas exteriores nacionales de sus países miembros. ¿Qué quiere decir esto? El estudio se pregunta cómo algunos países han influido más que otros en diseñar la política exterior de la Unión Europea hacia América Latina. Los casos más obvios son España y Alemania, que han sido los que han realmente empujado la política exterior de la Unión Europea hacia nuestra región. El libro también estudia cómo esta política exterior afecta las políticas nacionales, por eso se habla de europeización de las políticas exteriores nacionales. Y los casos en los que ha sido más clara la influencia de la Unión Europea ha sido Polonia, Suecia, Irlanda, en donde tenían muy poca relación con América Latina y el simple hecho de pertenecer a la Unión Europea les creó un vínculo mucho más estrecho con nuestra región. El estudio es un estudio compuesto en el que trabajaron varios investigadores de distintos países de Europa. Yo dirigí el proyecto y el resultado es este libro, que se llama The Europeanization of National Foreign Policies towards Latin America, en el que participaron siete investigadores para desarrollar siete estudios de caso. Quiero invitarlos a que lean el libro y también, si pueden, a la presentación que vamos a hacer en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, que está sobre la avenida Álvaro Obregón, en la Colonia Roma, el próximo 27 de agosto a las 7 de la noche. Para mayor información también pueden consultar la página del CIDE www.cide.edu. Gracias. Gracias.